Tiene 10. Aprendió un cuerpo, tenía 7 años y ya hoy se consagró. Vamos a hablar con su profesor, con el profesor de Faustino Oro. Faustino Oro es este pibe de 10 años y su profesor se llama Tomás Sosa y es con quien vamos a charlar a continuación. Tomás, bienvenido, un fuerte abrazo, gracias por tu tiempo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mucho gusto, buenas tardes. Sí, Tomás, contanos un poco de esto, porque yo realmente cuando chequeábamos un poco de la información y nos metíamos en tema para hacer la nota, veía que un pibe de 10 años estaba midiendo contra uno de 33. ¿Cómo termina siendo posible este hecho histórico que se dio? Bueno, se jugó una modalidad de torneo online que básicamente vas jugando muchas partidas una tras de otra y si vas ganando te van parejando con la gente más fuerte, si vas perdiendo con los que van perdiendo y constantemente estás jugando sin parar. Bueno, en un momento le empezó a tocar la gente más dura, él ya ha jugado a estos ritmos con otros jugadores muy fuertes, incluso contra alguno de los primeros del mundo también y les ha ganado a veces y esta vez le tocó jugar por primera vez contra Magnus, que es el número uno del mundo, para mí de la historia, y le ganó, curiosamente. Magnus es este mejor agresista de la historia. ¿Estamos hablando siempre online? ¿Estamos hablando en torneos generales, en partidas rápidas? La partida fue online, pero Magnus es el mejor de la historia, de todos los ritmos y de partidas presenciales como online también, digamos. O sea, es mejor en todo, es como dioso. Sí, 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 tremendo. Y este pibe de 10 años que es nuestro, que es argentino, Faustino Oro, que aprendió a jugar la Jerez hace 3 años. Creo que 3 años y medio, si no me equivoco, en la pandemia, sí. Mediado de 2020, por ahí. ¿Cómo es una partida rápida? ¿Tenés un tiempo determinado para mover? En todas las partidas, nosotros, tenés un tiempo determinado, limitado para mover, porque si no podrías estar toda la vida esperando. Y en este caso, esta es una partida bullet, que significa bala, y jugás a un minuto por jugador. O sea, yo tengo un minuto total para hacer todas las jugadas de la partida, y mi rival lo mismo. Ok, bien. ¿Cada jugada un minuto? ¿Tenés un minuto en total? ¿O es...? Sí, bien. No, no, cada jugada no. En total tenés un minuto para toda la partida. Ah, super rápido. Pará, se te termina el minuto y perdés, digamos. Exacto. Cuando yo realizo la jugada, automáticamente mi reloj se para, mi minuto, digamos, se para, por lo que me queda, y empieza a correr el minuto del otro. Y así constantemente, jugás la jugada y el tiempo va así. Claro, son partidas que duran entonces dos minutos o menos, si no me equivoco. El máximo dura dos minutos, sí. Ahí está. Claro. Pero aparte, imagínate la velocidad mental que tenés que tener para poder resolver un juego con las características y la complejidad que es una partida de ajedrez. Me parece que el punto central es, ¿cómo logró Faustino destrabar esto en tan poco tiempo, más allá de que, obviamente, era la modalidad, pero con alguien tan grande como quien estás mencionando vos? No solamente de edad, sino de trayectoria. De trayectoria, claro. Sí, sí, sí. Sí, tal cual. O sea, Faustino lo que hace es estudiar, practicar todos los días. A este ritmo juega bastante. De hecho, bueno, creo que todos los sábados se juega ese torneo, esa modalidad, y está acostumbrado. Hay diferentes formas de entrenar. Algunas son un poco más rápidas, más de golpe de vista se le llama. O sea, que vos ves la posición y en un segundo ya tenés que resolverlo. Y hay otras que son más de profundidad, tenés que pensar mucho más tiempo. Estas partidas que jugó... Sí, 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 sí. Estas partidas ibas a decir... No, esta partida que jugó, que es a un minuto, es así. O sea, es todo golpe de vista, es todo velocidad, sobre todo. Claro, claro, mucha rapidez. ¿Cómo llegás vos, Tomás, con Fausti a empezar a prepararse y demás? Y los planes a futuro también, porque ahora ya llegó a este lugar que me imagino que debe tener un montón más de espacios por conquistar. Sí, bueno, antes que nada, ya que tengo el espacio, me gustaría aclarar que yo soy el profesor que acaba de empezar con él. O sea, que todos los méritos y éxitos que él tiene, nada tienen que ver conmigo, sino más bien a su trabajo, a su familia y a los profesores anteriores. Entre ellos, bueno, y a los cuales también, porque no soy el único, tiene otros profes. Entonces, a mí justo me agarraron también porque subí una foto hace unos días que estaba trabajando con él. Es verdad que ahora estamos trabajando juntos. Pero bueno, en fin. ¿Cómo llega a mí? Ellos, la familia de Faustino, junto con los padres, quieren que el progreso sea lo máximo posible. Entonces, se decide venir a Europa, a Barcelona, precisamente, o a España, y eligieron Barcelona, que es el lugar donde más torneos se realizan y los torneos más fuertes, sobre todo, a nivel mundial, incluso europeo. ¿Esto qué momento fue? ¿Qué año? Ahora, en diciembre, tomaron la decisión, más o menos, noviembre, diciembre, vinieron, tuvieron que volver a Argentina porque había que resolver unas cosas y creo que desde febrero ya están acá asentados. De hecho, ahora, mañana van para Alicante, por eso Faustino está acá. Va para Alicante a jugar un torneo y está concentrándose a full. Antes de ayer y ayer estuvimos preparando. Y bueno, a partir de mañana empieza el torneo. Estamos viendo la partida que jugaron en este momento. Tal vez vos también la estás viendo, Tomás. Es increíble la velocidad que juegan. Sí, a mí lo que se me hace más cómico, por así decirlo, es que le gana, y bueno, ahora, no sé, en 20 segundos o así se va a ver, que le gana y empieza como a bailar, como a disfrutar. Sí, es hermoso, porque es muy de niño, o sea, le salió tan natural su festejo de niño, tan contento, es muy linda la parte. Sí. Exacto, me gusta mucho, sí. Sí, y esta decisión que toma la familia de ir a España es solamente por él, para que él tenga la oportunidad, digamos, de crecer y avanzar en lo suyo. Sí, totalmente. El padre tiene nacionalidad española o europea, lo cual facilita un poco las cosas a la hora de conseguir todos los trámites, pero la decisión fue para esto, porque acá hay muchos más torneos, constantemente hay más nivel, tenés muchas más posibilidades. Fue una decisión que hemos tomado todos, por ejemplo, yo vine hace cinco años, también a lo mismo, y muchos otros jugadores latinoamericanos lo han hecho o lo están haciendo. Lo que pasa es que, claro, en la edad de Fausti, uno o dos años es fundamental, o sea, de hecho, de acá a los próximos dos o tres años probablemente se va a definir si realmente es tan bueno, o sea, sí lo es, es muy bueno, pero quiero decir si empieza a pegar esos saltos o no. Bueno, probablemente si se hubiese quedado en Argentina o en Sudamérica le hubiese costado más. Vamos a ver qué tal, pero creo que es la decisión correcta. A pesar, digo, a pesar de que sean partidas online y demás, es como que el hecho de estar allá tal vez te da otras posibilidades. Y primero que empieza, mañana va a jugar un torneo durísimo, por ejemplo. Bueno, empieza el miércoles en realidad, pero mañana viajan. Y después, el 2 de abril, nos vamos, digo nos vamos porque yo también juego, a Menorca a jugar el torneo, probablemente el torneo más fuerte del año, abierto, que pueden jugar todos los jugadores de todas las edades, etc. Y claro, estar acá te rodea de gente, del ambiente, del ajedrez, es como que respiras otro aire. Y es mucho más competitivo, mucho mejor en general. También tengan en cuenta que hay un poder adquisitivo más grande, ¿no?, que es lo que es Latinoamérica, y eso hace que los premios sean mayores, los sponsors mayores, todo más, básicamente. ¿Es normal que esté pasando esto con un pibe de 10 años? Yo para no normalizarlo, Tomás. Mirá, no es normal, o sea, Faustino es un caso totalmente excepcional, pero sí es verdad que últimamente, en los últimos años sobre todo, están saliendo muchos chicos de varios países que están rompiendo récords constantemente. De hecho, creo que hace un año o algo así, un chico de India, a los 12 años se convirtió en gran maestro, que es el título máximo a nivel internacional histórico del ajedrez. Por ejemplo, a mí me costó, lo conseguí hace dos años, y a los 23 recién llegué, y este chico llegó a los 12. Y así constantemente están saliendo talentos. Lo que pasa es que Faustino, dentro de esta nueva normalidad, que son los niños genios, está rompiendo todavía más barreras, porque está llegando más rápido a los récords. Entonces, ya no es normal de por sí, pero además es que no es normal dentro de lo anormal, por así decirlo. Estamos hablando con Tomás Sosa, le cuento por ahí a la gente que recién se engancha, Tomás Sosa es profesor de Faustino Oro, este pibe de 10 años, que le ganó al mejor ajedrezista del mundo, que tiene 33 años, y bueno, y está siguiendo realmente unos pasos muy prometedores. La familia se fue a vivir a España solamente para que él pueda tener una mejor preparatoria de cara a lo que se viene. Bueno, y Tomás Sosa nos está costando un poquito al respecto, Juanjo. Tomás, yo te quería preguntar cuánto cambió la virtualidad en un deporte que uno lo tiene muy arraigado a lo tradicional, a que dos personas estén sentadas frente a frente, y que estén pensando durante un tiempo determinado lo que puede ser una jugada. ¿Cuánto acercó esto a otras generaciones al ajedrez? Muchísimo, si bien es verdad que el ajedrez es muy inclusivo en todos los sentidos, sobre todo de edades, porque vas a ver chicos de 5 años jugando con adultos o ancianos de 80, 90 años. Pero más allá de eso, lo que hizo la virtualidad fue que ahora cualquiera tiene acceso a la verdad. O sea, con la verdad me refiero que hay máquinas, hay módulos que saben todo del ajedrez o todo lo que se da hasta la actualidad, entonces ustedes mismos pueden hoy en día hacer dos búsquedas en Google y saber ya si una jugada es buena, saber cómo estudiar, ver las partidas mejores del mundo, saber, entre comillas, los secretos del ajedrez. A veces pasa que como hay sobreinformación, es más difícil segmentarla. Pero esto hace años era imposible, cuando no había internet, cuando no existían módulos, páginas, etc. Entonces se confiaba mucho más en un profesor, en un maestro. Hoy en día, obviamente, también se confían en los jugadores más fuertes, en los maestros, pero también hoy en día pueden estudiar solos. De hecho, Faustino estudia y practica mucho solo. Entonces la virtualidad, sobre todo, además de conectar, que yo pueda jugar ahora, termino esta llamada, me pongo a jugar con alguien en Rusia, por ejemplo, sobre todo lo que hizo es que cualquiera pueda tener al alcance de la mano toda la información que se conoce hasta el día de hoy de las redes. Claro. Yo quiero preguntarte porque ahí veíamos recién el festejo de Faustino. Es genial. ¿Bailando ahí con las manitos? Genial. Es sublime porque él es súper contento, me encanta. Se lo tomó bastante tranquilo igual. Ahí lo vemos de nuevo, Cachi, lo puso en pantalla completa en Aire TV, nos pueden ver, sino también por YouTube. Tomás, yo te quiero preguntar por la reacción del Contrencante, de Magnus. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mira, la verdad es que no la vi. No sé si estaba haciendo el streaming en Magnus, o sea que no sé si hay reacción de Magnus. Ah, ok. Probablemente no estaba muy contento porque es una persona que le desagrada perder completamente. De hecho, pueden buscar clips de él, que cuando pierde se enoja bastante, en general, ¿sí? Y encima si tiene 10 años el Contrencante. Sí, sí. Pero bueno, lo que tiene, que ustedes dicen que por ahí se lo tomó tranquilo, lo que pasa es que, no sé si se llega a ver en el video, pero apenas le gana a los 4 segundos ya tiene que jugar otra partida. De hecho, deja de festejar y se pone a jugar de nuevo. Porque el torneo era así. Me voy de la partida que sigue. Me retirás en la cresta de la ola. Ya está, me fui. Bueno, esto es así, o sea, ganó una partida a 4 segundos, tenés otra permanentemente. En ese formato, sí. No siempre se juega así, ¿eh? Eso es algo particular que se hizo en ese torneo. Bien. Che, es tremenda esta historia, realmente. Mal, mal. Tengo una consulta más general que tiene que ver con el ajedrez, Tomás. Yo he visto una serie a la cual me he enganchado, el Gambito de Dama, que salió, creo que fue en la pandemia. Y hay una cuestión mucho, viste, de libros. ¿Cómo se estudia hoy el ajedrez? Digo, ¿no? ¿Cuál es la manera? Vos recién decías que hoy es más fácil por ahí tener acceso al aprendizaje y demás. Pero en esa serie mostraba, viste, muchos libros y demás. ¿Cómo se encuentra hoy la educación respecto al ajedrez? Claro, me parece que esa serie está ambientada más o menos en los años 60 y pico, 70. Por eso. Claro, que en ese momento sí, era con libros. De hecho, podríamos decir que en gran parte los buenos libros o buen material solo tenían acceso a los obivéticos, los rusos, que eran los que dominaron el ajedrez durante muchísimo tiempo. Claro. Y entonces era más difícil. Hoy en día, como te digo, es mucho más fácil estar al alcance de la mano. Y tenés desde aplicaciones o páginas, como puede ser lichess, chess.com, que son quizás las más conocidas. Tenés, bueno, en YouTube puedes buscar simplemente lo que quieras. Literalmente buscas el nombre y te va a aparecer por lo menos un YouTuber de ajedrez que te esté analizando, comentando, enseñando, etc. También depende del nivel, ¿no? Y después tenés transmisiones, todos los días tenés torneos. También hay gente que transmite sus torneos, así como hizo Fauti. Tenés profesores que dan clases, tenés torneos todos los días. Y tenés módulos y bases de datos. Bases de datos son básicamente unos programas, unos archivos, donde hay almacenadas cientos de miles de millones de partidas. Entonces, claro, yo toco un botón y, claro, tengo tantas partidas que no las voy a poder mirar todas. Pero sí es verdad que hay como unas estadísticas que me van guiando y en 10 segundos ya sé cuál es la mejor jugada, por ejemplo. Y así voy estudiando. Es un proceso, es un mundo gigantesco, es muy bonito. Y hoy en día tenemos esta virtud, por así decirlo, de que todo el mundo puede estudiar. Y el tema negocio, porque obviamente me lo veo a Fauti ahí. Entiendo de qué es lo que está jugando. Y además me imagino que el stream y demás trae también toda una cuestión por detrás que no solamente tiene que ver con Fauti, sino con todos los jugadores. En donde se termina convirtiendo en un negocio también. Sí, eso es lo que a mí me gusta de Fauti. A ver, yo por ejemplo, yo soy jugador profesional de ajedrez, gran maestro, soy bueno, por así decirlo. Y llega un momento que, incluso a los 14, 15 años, me pasó que ya era bueno y me empecé a profesionalizar, a ganar dinero, etc. Y lo empiezo a ver como un trabajo. Y esto es algo que le pasa a muchos, a la gran mayoría, por no decir a todos. Y Fauti, que ya es muy bueno, todavía no lo ve como un trabajo, lo ve como un juego. Y eso me parece que es lo lindo. Si vamos ya a la parte más profesional o más monetaria, de cómo uno puede ganarse la vida con el ajedrez, hay premios en los torneos, tanto online como presenciales. Los presenciales tienen mucho más premios, sobre todo porque en los online hay mucho cheating, o sea, muchas trampas, y no se sabe bien cómo aceptar, por eso no se quiere poner todavía mucho más dinero. Pero bueno, y luego hay dinero, bueno, por prestación de servicio, como decía antes. O sea, yo te doy una clase y, bueno, me pagas por eso, o te doy un curso, o te vendo X cosas, etc. Se pagan por actividades de ajedrez, como puede ser una charla, o puede ser una simultánea, que es una persona jugando contra mucho, puede ser una exhibición. Bueno, hay muchísimas modalidades en las cuales un profesional, un jugador muy fuerte, puede cobrar por eso, además de jugar. Acá Giuliano, en el mensajero, nos dice, Buenas tardes, no solo le gana al mejor del mundo hoy, sino que es considerado el mejor de la historia, este Magnus, como para que aclaremos, que no es que le ganó solamente al mejor del mundo hoy, al mejor de la historia, que es un poco también lo que decías vos, Tomás, al principio de la nota. Sí, siempre es un poco relativo el hecho de decir el mejor de la historia, porque es como comparar, no sé, a Maradona con Messi, ¿no? Son épocas diferentes. Totalmente. Pero si vamos a lo que son los números, y para mí, por ejemplo, a estilo de juego, cómo juega y exactitud, etc., para mí el tipo es el mejor de la historia. Y lo curioso es que es el mejor de la historia y de la actualidad. Y además, hemos dicho que hay diferentes ritmos. El tipo es el mejor de la historia y de la actualidad a todos los ritmos. Eso es lo gracioso o lo curioso. Así que sí, le ganó al mejor de los mejores de lo mejor. Qué locura. Qué locura un pie de 10 años, realmente tremendo. Bueno, entiendo de que también se puede hacer tipo... No, de verdad que desde desconocimiento absoluto, Tomás, te pregunto, tipo mundial, en donde cada uno también representa a su país, ¿no? Si hay torneos mundiales, decís. Sí. Sí, hay varios. Están los que son por categorías, que en este caso, para optino, sería menores de 12 años. No sé si va a jugar este año o el año que viene. Después, bueno, las categorías van cada dos años, ¿sí? Ah, ok. Y después tenemos el que sería el absoluto, que juegan todas las edades, que por ejemplo, Magnus, el que optino la acaba de ganar, él fue campeón, Magnus, durante 10 años, más o menos, 9 años, por ahí. Y ahora es un chino el campeón, pero no porque el chino le haya ganado a Magnus, sino porque Magnus renunció. O sea, venía ganando siempre y dijo, bueno, me aburrí. No, no, me aburrí. Sí, y dejó de jugar, renunció al título. Y después tenés un torneo por equipos llamado la Olimpiada, donde también representaste a tu país, que ese es un torneo muy bonito porque es por equipos. O sea, vas de a 4 o de a 5 jugadores. Y, nada, están todos como representando a su país y juega cada uno su partida, pero después los puntos se suman. Ese es muy interesante. Pero también se puede representar al país de esa forma. Él, en ese caso, representaría a Argentina, por más de que esté viviendo en España, esté estudiando allá. No sé también cuál es su voluntad. Vale, por el momento representa a Argentina, sí. Después veremos si llegará a una fiesta del otro lado. No tengo idea. Yo creo que por el momento tiene intenciones de representar a Argentina, pero eso no lo puedo asegurar. No tengo idea. Tomás, querido, muchísimas gracias por tu tiempo. Realmente, y bueno, hiciste bien, no solamente más allá de que vos sos su profesor ahora, todos los profesores que tuve en estos tres años, que fueron los que también lo llevaron a este logro de ganar a alguno de los mejores jugadores, si no el mejor de toda la historia, como este muchacho Magnus, de 33 años, a quien le ganó Faustino Oro de Diez. Así que, felicitaciones por lo que te toca. Bueno, muchas gracias. Sobre todo, agradecerlo a ustedes. Y sí, como dije, creo que al comienzo, los profes todos tienen su mérito. Voy a nombrar a algunos de ellos, pero no olvidarme de ellos. El más importante, que fue como un poco el que lo crió y el que el día de hoy sigue siendo su profesor, es el maestro internacional Jorge Rosito. También el maestro internacional Mario Villanueva. El gran maestro Jorge Cori, que es de Perú. Los dos anteriores que nombré son de Argentina. Y el maestro internacional Leandro Perdomo. Creo que no me olvido de nadie. Son más o menos los que lo han ayudado o lo siguen ayudando al día de hoy. Tomás, querido, un fuerte abrazo y muchísimas gracias por tu tiempo. Un abrazo a ustedes. Hasta luego. Y éxitos para vos también, porque vos también vas a competir. Así que éxitos para vos también, Tomás. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Tomás Sosa, profesor de este pibe de 10 años, Faustino Oro, quien derrotó al mejor de toda la historia. Hinchabeles. Como que a los 10 años vos le hayas ganado a Federer en un torneo de tenis. El tema contra la disciplina, porque acá lo físico no cuenta. No, claro. Me sorprende a mí cuando veo la partida la velocidad a la que juega. Parece que está en cámara rápida el video. Parece que está acelerado. Sí, que está acelerado, que se mueve súper rápido y el festejo de él hermoso al final. Aparte porque él antes de ese festejo está diciendo, uy, estoy cerca de perder. No, voy a perder. Todo en súper velocidad, súper rápido, al mismo tiempo pensando en la jugada, al mismo tiempo dónde iba a mover, a dónde iba a mover la otra persona. Y bueno, finalmente el festejo bailando. Como cualquier niño de 10 años que gana algo, bailando así, ganándole al mejor del mundo. Gran momento que hemos vivido, que hemos tenido la posibilidad de charlar con el profesor de este pibe de 10 años que le ganó al mejor ajedrecista de la historia para Tomás Sosa. Más allá de que sea relativo para él, él definió que este Magnus de 33 años es el mejor de la historia. Así que las felicitaciones para Faustino. ¿El noruego, el muchacho este? Sí. Lo dormimos. Esa que es el medio. Se durmió la siesta el noruego. 31 minutos, se han pasado de las 4, ya venimos. ¡Atención! ¡No! 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 ¿Qué pasa? ¡No! Santa Siesta Hasta las 17 Hacemos lo que queremos Menos dormir